La Catequesis Ojalá parte del camino y acortando las distancias que separan Ojalá también en este día nosotros sintamos que lo extraño nos resulta familiar Que lo opuesto es bien cercano Jesús nos enseña en este sentido un camino No nos dejemos ganar el corazón por las distancias Por las pertenencias a modos distintos de ser Sino por el don de la fraternidad que nos hermana y nos pone cerca siempre unos de otros